DJ Tauro Mix El Copa de Darwin La conoci en la taberna la vi, le di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo me dije vente conmigo Subimos a un mismo puerto los dos, hasta el alma nos quisimos Te acompaño hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tu me esperas volveré El Copa de Darwin La vuelto por la taberna por mi, pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va porque le enseña mi anillo Es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tu me esperas volveré ¡Pianosa! ¡Piano sabroso Lerwig! ¡Pianosa! Olvídate, olvídate de mí Ya no quiero más saber de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé Que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Por culpa de tu amor Tú tienes la culpa Y punto ¿Oyó? ¡No, Boliviarante! Ahora que he encontrado nuevamente Cada segundo mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiones De aterrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias De adorarte Porque no estás amor Si tantas veces juraste Que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco Por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo Sería diferente Tendría el destino Mi mundo Y su suerte Y volvería Al sueño De primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida Se me está acabando Y tanto el alma Me está destrozando Y aquí en mi pecho No caben más penas Si tú estuvieras ¿Lo ves? Las diablitas ¡Taz, ¡Taz! Mi caprichito es pasarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches Ni media palabra Que mi capricho Tengo que lograr En mi casita Estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y en nuestra luna de amor Pasaremos De luz de dicha De luz de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa Y mi sueño se hará realidad Tú serás mi adoración Tú serás mi adoración Contigo, no más contigo Contigo, no más contigo Contigo, no me reproches Oscar, guanga Oscar, guanga Y ahora Todos a bailar ¡Gracias! 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 Mi obligación es atenderles bien Disculpe, en mi casa siempre citaré Caldo de gallina y un plato de cuir Ni una cervecita no ha de faltar Caldo de gallina y un plato de cuir Ni una cervecita no ha de faltar En mi casita Mi casa es chiquita Pero mi corazón es bien grande, Patisita ¡Gracias, Oscar! Y ahora ¡Vamos a bailar! Agarre su parejita De izquierda a derecha, izquierda a derecha Y dándose una vueltita ¡Así! Ya tú sabes cómo va ¡Fa ti! ¡Ey! Si pudiera amarte libre Si fuera eso posible Yo sería tu mujer Nos conocimos muy tarde Tal vez fue un tropiezo La vida es así Y nos tenemos que esconder Amarnos entre sombras Amor, amor Amor prohibido Y nos tenemos que esconder Amarnos entre sombras Amor, amor Amor prohibido Amándonos entre sombras Amándonos entre sombras Amor, amor Amor, amor Amor prohibido Amándonos siempre a escondidas Amor, amor 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 Evita contar a tus amigos Ellos son pruebas despejadas que gozan Con tu dolor y fracaso Hay un solo amigo verdadero En quien tu puedes confiar Y ese es Dios Solo el, un Dios De pronto asomas tu y me entres en un gron Me fui de mi Trato de no pensar Siempre en mi mente tu Me fui de mi Gracias Señor te doy Ponte un control en mi Devuélveme la calma Quiero ponerme en pie Decirle si a la vida Saber que ya estoy bien Con quien el tiempo hoy Lo pude superar Por un amor matarme En mi ya no hay dolor Aprendí a valorarme Ahora se quien soy Vecina, vecina Ya viene de España la coqueta esta Me muero vecina Que pasara, me recibe Que dice, vecina, pues mi fe ya Mujer, que tienes tu hacer Que quieres tu de mi No lo puedo creer Mujer, donde esta el orgullo Tus aires por los suelos No eres la de ayer Tu que lo tenias todo Y fuiste mi querer Contigo ni a la esquina Nada, nada que ver Tu que lo tenias todo Y fuiste mi querer Contigo ni a la esquina Nada, nada que ver Que mas querias de mi Que mas querias que te de Dímelo, dímelo Nada había pasado Si hubieras oido Cuando te rogaba Quédate conmigo Hoy seria otra cosa Si hubieras tenido Cuando te lloraba Lágrimas de sangre Mujer, que quieres tu de mi Entiende, yo cambié Cambié mi religión Mujer, ni el tiempo te cambió Sigue siendo la necia Entiende, no hay perdón Por Dios, que muchachita Que idioma entiendes tu Tengo mi compromiso Que necia eres tu Por Dios, que muchachita Que idioma entiendes tu Tengo mi compromiso Que necia eres tu Que dicen ustedes La perdona O la dejo ir No, no, no No hay perdón Tira, 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 tira Ponte duro Ponte duro Ponte duro Baila en un caicedo Dios mío Parece que me llegó el tormento Tira, tira de mis ojos La tentación No quiero caer en pecado Yo soy el más querido Gerardo Morán No hay nada que no puedas oír Me está hablando bien Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con diente de la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los versos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pongela al cabo Y muérete de celos y de rabia Que al cabo que No sabes dónde estoy ¿Cómo parto este dolor? Con una copa de vino Una botella de ron ¿Cómo se toman mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad ¿Cómo parto este dolor? Con una copa de vino Una botella de ron ¿Cómo se toman mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad Con una copa de vino No necesitas las penas Un traguito bueno para los amores Con una copa de vino ¿Por qué estás conmigo? Si en mi vida no existen amores Música ¿Cómo faltó este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad Música ¿Cómo faltó este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi piel cigarro sabe la verdad Música Paguita y ron que da fuerza y coraje Haz que me olvide de esa condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen brevaje Música Música Música